Como saben, estamos manteniendo un encuentro entre el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista de Euskadi, que solemos mantener con cierta asiduidad, porque no solo somos compañeros, sino que somos vecinos de dos comunidades que tienen mucho que ver, que tiene mucho que trabajar conjuntamente, que tiene problemas comunes a los que esperamos dar respuestas comunes y a los que nos une una relación que incluso va más allá del compañerismo, en este caso con Roberto, de amistad. Bueno, para ir al grano, hoy hemos tratado fundamentalmente tres asuntos. Uno, ante las últimas noticias que íbamos conociendo sobre el tren de alta velocidad y la conexión de Navarra y Euskadi, hemos hablado cómo efectivamente nosotros podemos entender las dificultades que está atravesando el país, pero hay una exigencia expresa de que haya una conexión Navarra-Euskadi-Euskadi-Navarra por alta velocidad, porque esto es algo fundamental no solo para nuestros ciudadanos y ciudadanas, sino también para el flujo de mercancías, la conexión de buena parte de las mercancías de Navarra con nudos logísticos de Euskadi, con sus puertos, con sus aeropuertos, que permiten dinamizar nuestras economías, algo absolutamente fundamental en estos tiempos que corren y, por lo tanto, seguimos manteniendo la exigencia de la conexión Euskadi-Navarra por alta velocidad. En relación a esto, hemos hablado también de la euroregión que tiene Euskadi con Aquitania, que saben que está abierta la incorporación de la comunidad foral de Navarra. Digo en relación a esto porque en esa euroregión hablamos mucho de la conexión, donde hablamos del transporte, de la conexión de este tren de alta velocidad, de la Y vasca, con la alta velocidad que se está definiendo en Francia, lo que nos permitirá conectarnos con el conjunto de Europa. Es una euroregión que tiene como objetivos el impulso de ese transporte, de la sostenibilidad, las cuestiones sociales, culturales, logísticas, y hemos hablado de la, iba a decir necesidad, pero bueno, de la decisión que debiera adoptarse la comunidad de Navarra para incorporarse a esta euroregión, porque sería altamente positivo para todos. Luego Roberto comentará igual con más detalle este asunto. Y lo que hemos hecho en tercer lugar, para no enrollarme demasiado, es despejar dudas sobre las noticias que también han aparecido últimamente sobre el concierto, el cupo, el convenio Navarro, en relación con el modelo que está definiendo el Partido Socialista Obrero Español y que tenemos una reunión para ello, creo que es el 6 de julio, donde cerraremos este asunto. Y lo primero que tenemos que decir es que para el conjunto del PSOE ni el concierto ni el convenio está en riesgo ni va a estar en cuestión. Les voy a leer además textualmente lo que aparece en el documento elaborado para esta reunión para despejar toda clase de dudas, que dice las instituciones del concierto y del convenio del País Vasco y de Navarra deben seguir manteniendo reconocimiento constitucional sin perjuicio de perfeccionar algunas de sus deficiencias en su aplicación práctica. Es decir, se mantiene clarísimamente las instituciones del concierto y del convenio incluso con su reconocimiento singular en la propia constitución. El concierto no está en cuestión y tampoco el cupo como fórmula de aplicar la aportación de la comunidad autónoma a la financiación de las competencias que sigue ejerciendo el Estado. El concierto y el convenio Navarro son una fórmula singular de la relación financiera con el Estado reconocida en la Constitución. Es una fórmula distinta al de las comunidades de régimen común que regula la LOFCA. Y, por cierto, es una fórmula de riesgo. Es cierto que da mayor margen de maniobra, pero cuando la economía va mal y cae la recaudación, como está sucediendo ahora, nuestras comunidades no tienen los recursos del Estado para salir del paso. No se puede acudir al fondo de liquidez para pagar a los proveedores ni pedir ayuda al Gobierno central. Te tienes que apañar tú mismo con tus propios recursos. Es decir, es una fórmula de riesgo que queremos dejar claro. Y es cierto que está pendiente la revisión del actual sistema de financiación autonómica, lo mismo que está pendiente de renovación la ley quinquenal del cupo, que no se han resuelto las discrepancias sobre la liquidación y los ajustes del periodo 2007-2011. Reconozco que tampoco el anterior Gobierno socialista de Euskadi fue capaz de cerrar estas discrepancias. Y, por lo tanto, lo que quiero poner encima de la mesa es que está pendiente de la revisión de esta ley quinquenal, está pendiente la revisión del modelo de financiación del conjunto de las comunidades de régimen común, la ley de cupo, y es en ese marco donde debe abordarse cualquier discusión sobre la financiación con datos y con argumentos. Y nosotros lo haremos, como siempre, a través de la comisión mixta de concierto. Bueno, sin más, seguíamos la reunión con otros temas, pero estos eran los tres asuntos fundamentales que hemos tratado. Y entonces le paso la palabra a Roberto. Gracias, Pachi Egunon. Buenos días. Pues, efectivamente, bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la hospitalidad de los compañeros de aquí, de Euskadi, y, bueno, la jornada de trabajo que hemos empezado, que le vamos, pues, de una manera intensa y que vamos a proseguir. Efectivamente, hemos tratado acerca de tres temas, tres temas donde entiendo, entendemos los socialistas navarros y también los socialistas vascos, que tenemos intereses comunes, como es la alta velocidad, la cuestión de la euroregión, que efectivamente tiene, en alguna medida, lazos estrechos con la alta velocidad, aunque no solo es eso, y todo lo relacionado con la foralidad. Mire, nosotros en Navarra estamos profundamente preocupados con las noticias que han trascendido acerca del corredor navarro. El corredor navarro, como bien saben, parte desde Zaragoza hasta la conexión con la Y vasca. Las últimas noticias que se han trasladado por parte del Gobierno de Navarra y también por parte del Gobierno de España, es que, fíjense, de Zaragoza a Castejón va a ser por medio de un tercer hilo, Castejón-Pamplona por alta velocidad y Pamplona, conexión Y vasca, por un tercer hilo. Nosotros entendemos que esto es un retroceso muy importante respecto al planteamiento inicial de lo que era el corredor navarro, que, no olvidemos, se insertaba dentro de lo que es la conexión cantábrico-mediterránea, que así determinaba la red transeuropea de transportes ferroviarios. Bueno, nosotros los navarros tenemos muy claro que la conexión con la Y vasca es una prioridad absoluta en materia de alta velocidad. Nosotros queremos tener, en lo que respecta a pasajeros, una salida rápida a Francia. Y esto se inserta, lógicamente, dentro de los intereses que tenemos como euroregión. Navarra no está en euroregión porque los distintos gobiernos de Navarra no lo han querido. Yo anuncio aquí que vamos a tomar una iniciativa parlamentaria para que Navarra se inserte dentro de esta euroregión junto a Aquitania y junto a la comunidad autónoma vasca, pues entendemos que tenemos intereses comunes en esta materia que ahora mismo estamos desarrollando, pero también hay cuestiones evidentes, como son los estrechos lazos y sintonías culturales que hay, como materias también de bienestar social y otras. No crean que me he perdido. Les estaba hablando de lo que respecta al transporte de viajeros, pero también de mercancías, porque a los navarros nos interesa que nuestras mercancías de Pamplona y Comarca, en muy buena medida vinculadas al ámbito de la automoción, pero también del sur de Navarra, vinculadas al ámbito agroalimentario, que es una industria cada vez más pujante y que va a tener un mayor desarrollo por las apuestas económicas que ha hecho la comunidad, sobre todo en relación a la puesta en marcha de más hectáreas en regadio como consecuencia del canal de Navarra, tengan una salida a Francia, pero ojo, y aquí también está un interés muy importante para Euskadi, hacia los dos puertos de referencia, como es Pasajes y como es Bilbao. Y no olvidemos también que para personas hay un aeropuerto que es el más cercano que tenemos, con salidas amplias, quiero decir, con un gran abanico, con una gran oferta de vuelos, que es el de Bilbao. Nosotros tenemos un aeropuerto en Pamplona, pero somos conscientes también de la población que somos en Navarra. Queremos que ese aeropuerto, por supuesto, funcione y que tenga las frecuencias oportunas hacia Madrid, Barcelona y se pudiera mirar otras otras, pero entendemos que Bilbao es el aeropuerto más cercano con una más amplia oferta. Y qué mejor que unir Navarra por alta velocidad con Y a Vázquez y sobre todo Bilbao para que los navarros puedan tener como referencia para vuelos de más largo recorrido el aeropuerto de Bilbao. Y ahí confluirían nuestros intereses. Por tanto, para navarros y vascos estar unidos por alta velocidad es una prioridad. Y tenemos que decirlo así, Pachi, cuando gobernábamos los socialistas, en España esto estaba determinado así. Y se lo exigimos al Gobierno de España. Pero también yo se lo he exigido al Gobierno de Navarra que lo pelé. Esta fue una infraestructura que salió del consenso con el Gobierno de Navarra y no queremos que se rompa ese consenso porque es bueno para Navarra. Les he hablado de la Euroregión. Evidentemente, el interés que les he trasladado en mercancías, que eso está muy avanzado. He visto que tanto Euskadi, bajo tu mandato, como Aquitania, pues se ha hecho un gran esfuerzo ahí de fijar cosas, de planificar cosas, que creo que tendrían un gran encaje y un gran interés para la comunidad foral. Y luego, respecto a la foralidad que nos afecta tanto a navarros como a vascos, efectivamente, trasladar no hay riesgo alguno frente a lo que desde determinados ámbitos se ha querido trasladar. Los documentos, como ha leído Pachi, del Partido Socialista, que es lo que vamos a debatir el día 6, fíjense qué fecha para los navarros es el día 6. Es el día del chupinazo, que mayor homenaje a la foralidad, permítame la broma, ¿no? Es decir, los documentos que maneja el Partido Socialista reconocen explícitamente el encaje constitucional de la foralidad dentro de la Constitución. Y en los debates que vamos a tener en adelante parten de esa premisa, de esa premisa de encaje y de no puesta en cuestión. Y quiero trasladar un mensaje abundando lo que ha trasladado el secretario general del Partido Socialista de Euskadi. Los socialistas vascos y navarros somos solidarios y queremos ser solidarios, pero es que reiteramos taxativamente que el modelo, tanto de convenio como de concierto, son modelos solidarios, simplemente sustentados en una relación de bilateralidad, bilateralidad que viene otorgada por la Constitución, que de alguna manera democratizó lo que eran unos derechos históricos como eran nuestras foralidades. Somos solidarios, queremos seguir siendo solidarios, pero respetando nuestra especificidad que viene, como digo, otorgada por la Constitución y que trasciende a la Constitución, sino que vienen de los derechos históricos que tenemos como pueblos. Y sin más, Pachi, creo que esto ha sido lo sustancial y pues tú mandas, es tu casa. No, no, ellos ahora. Preguntas. Hubo una experiencia de un órgano común permanente y fue una experiencia que fue cuando menos controvertida. Mire, yo más allá de órganos o no órganos me parece que hay una cuestión sustancial y es una relación normal como ocurre en el conjunto de la sociedad entre vascos y navarros, es decir, hagamos normal lo que es normal en la sociedad que se ha dicho en otras ocasiones o lo que es normal entre las relaciones que tenemos entre socialistas vascos y socialistas navarros sin necesidad de montar ningún chiringuito para tener una relación y defender intereses que tenemos en común. Los navarros somos conscientes y los socialistas navarros somos conscientes que con los socialistas vascos o los navarros con los vascos tenemos muchísimos intereses en común y una historia también en común y una cultura en común y no renunciamos a ella. Nos parece que es bueno y que eso tiene que servir para fortalecer lazos, pero desde el respeto mutuo a lo que son nuestras propias instituciones. Y allá donde hay intereses comunes háganse convenios, como por cierto, Pachisiendo Lendacari el primer convenio que firmó, si no recuerdo mal, fue con la comunidad foral de Navarra y es que eso es lo normal, lo bueno, lo interesante y ahora mismo los socialistas navarros estamos diciendo que queremos estar junto con Euskadi y junto con Aquitania dentro de la Euroregión. Yo mire, órganos comunes permanentes para, es que de verdad, me parece mucho más ser práctico en la vida que cuestiones que ya tienen una connotación política, porque ya tienen una connotación política importante, pueden servir para precisamente lejos de unir, lejos de cohesionar, lejos de ayudar a normalizar cosas que durante mucho tiempo, por cierto, han estado perjudicadas, vamos a decirlo bien claro, por los intereses de algunos y de esto no ha sido ajeno en absoluto el terrorismo y luego también posturas extremas dentro de la derecha navarra, aunque no las pongo en el mismo nivel porque, por supuesto, no están al mismo nivel. Los socialistas siempre hemos sido gentes de unir, de entendimiento, de sumar en defensa de los intereses de los ciudadanos de Navarra y de Euskadi en este caso. Sí, más que órganos, lo que necesitamos son relaciones y relacionarnos y no darnos la espalda, que efectivamente es lo que pretendimos los socialistas cuando llegamos al gobierno vasco, años dándonos la espalda y, sin embargo, eso lo transformamos en el primer convenio de colaboración entre las dos comunidades. El ejercicio de esa colaboración, de esas relaciones, en todo caso, es lo que en un futuro igual podría llevarnos a establecer algunos órganos para que eso fuera todavía más fluido, más estable, pero lo necesario en este momento es mantener esas relaciones, que esos convenios de colaboración se vayan desarrollando, se vayan cumpliendo y luego ir propiciando cada vez más espacios de encuentro. No me la esperaba. No te la esperaba, ¿no? Vamos a ver, yo voy a ser absolutamente sincero y, además de estar con un amigo, es un miembro de la dirección del PSOE y, como hace poco le vi en un sitio, digo, no toca y yo creo que no toca. Primero, no está dentro del calendario del PSOE pronunciarnos respecto a esta materia y, segundo, hay una cuestión muy importante, no ha dicho nada al respecto el afectado porque no toca, con lo cual yo poco tengo que opinar. Pero les voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa, Pachi puede ser lo que quiera y cuando quiera, porque es una referencia. Ahora, cuando toque, aquí, pues hablamos, pero, digo, ahora, si me preguntan cuál es mi percepción de Pachi López, no para candidato a lo que sea, para lo que desee él, dentro del PSOE es siempre la mejor. No ahora, lo ha sido siempre. Bueno, después de esta… Ya, es que no lo conozco todavía porque lo presenta hoy. Cuando lo conozcamos haremos una valoración del mismo. Ya, gracias. Gracias.